Un saludo para todos los que van a ver este video, nos encontramos aquí en el hogar de Doña Catalina Pecún con Tía Susy, Celeste y Yari, también se encuentra con nosotros Tía Doris, pero ella ya está adentro porque ella vino más primero que nosotros. Está feíto aquí. Y les venimos a presentar el humilde hogar de Doña Catalina. ¿Cómo está Tía Susy? Aquí en esta hora de la tarde, visitando el hogar de Doña María, viendo Doña Catalina. Viendo un caso más que la necesidad de Doña Catalina. Aquí estamos, no sé qué lugar es esta, la zona 2 parece. Zona 2. Zona 2, verdad, de caballo blanco y aquí viendo la necesidad de Doña Catalina. Mirando las lagunas de aquí. ¿Cómo está todo? ¿En un dado? ¿Mire, onde? ¿Ahora sí? Caemos. Ahí nos levanta. Que digas, Celeste, sígueme los buenos. Ya pasamos, ya pasamos un río. Nos va a costar pasar, pero ya es pasado. Ahora falta ya. Sí, por donde está cuenta usted de la situación de Doña Catalina. Que si cuando llueve a ella se le amontona agua, dice que ya no puede, me imagino que ya no puede, puede ella ni salir. Yo me imagino que ya cuando llueve así recio ya no pueden salir. Dice que ya no salen. Miren, que ya está. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted tía Aloy se nos adelantó, ¿verdad? Sí, porque no ve cómo está el agüita y pues, y venimos a visitar a doña Catarina, y dice que ella vive solita. Doña Catia, ¿se puede sentar aquí solo porque la claridad de la cámara no le da? ¿Qué dice, Doña Catia, cómo está usted? ¿Qué nos cuenta? ¿Nos puede contar sus necesidades? Sí, por eso es un cuerpo que yo no tengo forma, ¿verdad? Para ir, pues, a quemarme y a mi hija. ¿Con quién viviste aquí en su hogar? Con mi hija. ¿Solita o no? Solita nosotros, sí, solita nosotros. Catorce años tiene que ser. Sí, catorce años. ¿Cuántos años tiene que se falleció su esposa? Ah, ella tiene como diez años tal vez. Diez años. Sí, ella, ya vio, mi hermana Toyita que da, da puente, ella. Es la pastora. Sí, es la pastora, ella. ¿En qué iglesia persevera usted? Ahí, en la iglesia, ahí, de... Poderoso. Eso, sí, pues, ahí. Ajá. Poderoso Salvador. Pues, sí, hermana Catia, usted se quedó viuda muy joven entonces. Sí, sí, me quedé. Pero ya a la edad le entró, ¿verdad, mamita? Ya, me enfermé. Mamita, se quebró su manita, nos estaba contando. No puede lavar trasteis, no puede lavar ropa. Sí, como está a tiempo el agua, mire, ese charcal, mire. Eso, se cayó usted. Y me llevó a mi hija al hospital y no me hicieron nada porque tenía la presión alta. No la enyesaron. No, no, no. No más un trasteis. Por eso se la alargó su manita. Sí, le quedó así. Sí, le quedó así. Le quedó así. No puedo sacar agua, no puedo lavar, le digo. Ni tortear, porque hago muy gruesa la tortilla. ¿Quiere decir que usted quedó inválida? Sí, pues, yo no puedo. No se puede ganar sus alimentos. No, no puedo. ¿Sólo para hacer tamalitas? Hacer tamalitas, sí, pero si tortear, ay, yo, muy gruesa mi tortilla. ¿Lavar y tanto oficio que hay en la casa? Sí, pues, sí, por eso ella va a buscar su trabajo. No, no puede lavar, porque algo será, pago en 50 quetzal, un cacique, ¿verdad? Para el gasto a los niños, paga. Y hace que el niño no estudie, porque ya no tiene. No, 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 en chiquita no, porque. ¿Ya tiene cuántos años el niño? Ah, de los ocho. ¿Cuántos años? Véngase por acá usted también. Véngase, mamita, vente, mi hijo, papá. Vente, ¿qué vio, papá? ¿Qué vio? Oye, no lo metimos a la escuela, porque no lo metieron a la escuela. Para entrar a los cuadernos, ni nada, como yo le digo a mi hija, pues. O sea, que ella lo poco que gana es solo para sus comidas. Solo para nuestra comida, le digo y todo eso, pues. Como se compra el maíz también, ¿verdad? Sí, es más que ahí tenemos. Sí, pues, de todos los niños, pues. Se compra maíz, pues, le digo yo a ella. Y por los niños, no se puede usted ir a trabajar lejos. Es solo cuando me avisa un lavado, no veía. Y por ella también, porque ya vio que ella no puede hacer nada. No puedo dejar también, porque como está quedando su mano y ella, yo le lavo su ropa, todo. Sí, pues, lazo mi pupita. ¿Y cómo cuesta, mamita, cuando muy se quebró? Ay, vaya, va. El más de tres meses tiene que se levantó ella, y ella ya me moría. Ya me moría ya. Ah, sí, ya me moría ya. Y ella le tiene que comprar sus pastillas, que valen 60, que sale cada 14 días. ¿Qué sale pastilla? Sí, para la gastrita. Y la gastrita es la que me arde. 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 Ah, sí. Y me da un... ¿De arde? Me arde. Y me come la gastrita nerviosa que tengo. Ay, Dios. Esa es la que me arde. Sí, mamita, hay que tener paciencia. Sí, 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 le digo, lo que lleva, mamita. Nosotros estamos aquí con los dos nenes, ¿no? Están tratando por allá. Dice que es el 14 años. Ay, no vamos a traer, si más. Es de esa edad, ella está sola cuidando a su mamá. Sí, ella está conmigo. Ajá. No, la edad de él, parece que está ya. Ocho años. Ocho, cuatro, cuatro. Sí, sí. Ya no escucha la pierna. Ocho años, entonces, tiene ella de estar sola. Sí, ocho años, sí. Sí, ella sola. Sí, y usted, ¿cómo se llama? Ofelia. Ah, miña Ofelia. Sí, ella está. Que no me conocía usted, pues, miña Ofelia. Yo venía mucho aquí a vender chanclas, venía yo. Ya no me pagaron. Sí, ya no me pagaron mucho. Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. ¿Cuál es problema? ¿Cuál es problema? ¿Cuál es problema? Pues miramos su necesidad de miña Castilla. Sí, mire. Doña Ofelia, ¿nos puede mostrar su cocinita? Sí, pasa ahí. ¿Para qué? De permiso, doña. Aquí está la casa de doña Ofelia. Esta es su cocinita de doña Ofelia. Tenemos todo lo para comprar. Pero es cocinita. Ellos. Muy chiquititas. Aquí viven ellas. Un montón de varitas por donde quiera le cae agua. ¿Quieres cae agua? Doña. Pura Bartolina. Doña. ¿Catalina? Sí, miren. ¿Para que quiera en mi? Hay cocina de doña Ofelia. ¿Ya? ¿Los dos? ¿Los dos? Esta es la cocina de doña Ofelia. Ustedes también. Como pueden ver, esta es la cocina de doña Ofelia. Muy humilde. Este es su casita de doña Ofelia. Sí, aquí dormimos. ¿Tiene luz? Sí, tiene luz. Ah, aquí se ve porque... No, no. Sí, qué tan cara viene la luz. Y clarísima la luz. Aquí es un hilo de un hilo de doña Ofelia. Doña Ofelia. Y doña Castilla. Y doña Castilla. Y doña Castilla. Vamos a ir a ver. Solita, pues. ¿Qué fue el tiempo de usted, mamita? Mi mamá. Ya me decía que se fueron cuatro. Se le murieron cuatro hijos. ¿Cuatro hijos se le murieron? Cuatro. Sí, sí. Hace poco. Ah, sí, una ya... No conoce a Juana. Ah, no. Juana. ¿Cómo se llama? Juana Vicente. ¿Dónde vivía ahí? ¿Ahí vivía el hijo de Juan? Ah, ya llevo ya cuatro años, tres años. ¿Su hija? Su hijo. Su varón. Ah, es un varón. Se fue. Después se fue otra hembra. Después se fue otro varón. Después se fue otra hembra. Ay, Dios. Son dos hembras y dos varones. Dos hembras y dos varones se fueron. Ya solo le quedó ella. Ya solo le quedó ella. Y ella me dijo ayer. Ah, sí. Y ella me dijo. Van a venir los señores. Me dice, sí, la agua. Espérenme. ¿Algunas palabras, tía Doris? Pues venimos a visitar a mi hermana Catia, porque es hermana de Cristo, hermana. Gracias a Dios, que usted conoce a Dios. Sí. Sí, usted está de la mano del Señor también. No crea que está sola. Él está con ustedes en este lugar. Sí. Vemos la necesidad de ella. Su sitio inundado de agua. Sí. Como que fuera el stand, ¿verdad? Así es, pues. ¿Y cómo la pasaron con el stand? Bien. Pior con el stand. Pior con el stand. Ay, Dios. Se le metió el agua dente. Sí. Se le metió el agua dente. ¿Qué es que se llenó? Ya dio. Qué necesidad, pero. Esperamos, el Dios, hermana. No, así es, pues. Y las personas que la están viendo, que Dios les va a tocar su corazón. Sí, es. Y le van a mandar una suelita. Ellos son muy buenos. Sí. Ellos son muy buenos. Sí. Por la vida de ellos. Eso, hermana. Hay que orar para que Dios toque su corazón de ellos. Porque viera que hemos ayudado a otras personas. Y yo sé que Dios va a tocar los corazones. Así es. Así es. Sí. Nosotros venimos a visitarla, a ver su condición, donde usted está. Sí, aquí estamos. Y que su cocinita es una... Usted dice que es... Ya no sirve la lámina. Ya no, ya no. Es una batería. Y hay un montón de panos de estas, para que no caiga el agua. Y le duerme también. Ajá. Y le ha puesto un montón de panos. No tenemos dinero, como yo le digo a ella. No tenemos como para desayunar la casa. Donde lo dejó su esposo, así quedó. Sí. Sí, pues. Quedó. Todo se abandona. Todo se termina. Solo fue así. Sí. Así. Primeramente Dios, mamita, iba a ver. Gracias a Dios. Dios va a tocar los corazones. Gracias a Dios, porque le dan una mi ayudita, porque estamos solos, pues. Sí. No tenemos como para trabajar, y yo también, no puedo hacer nada con mi mamita. No, pues. No puedo hacer nada con mi mamita. ¿Me quedó frío, viadita? Sí. Sí, me duele, para lavar. Pues está ahí el agua, mi mamita. No puedo. Ni sacar agua, pues. No puedo, mamita. No tiene fuerza mi mamita. Para jalar la esposa. Epa. Así es. Así es. Y me quieren dar sus pasos. Vamos a orar, hermana. Gracias, hermana. Vamos a tener un momento de oración para finalizar nuestra visita. Oye, la vamos a dejar, porque parece que va a llover. Va a llover, pues. Vamos. Va a llover. Oremos, pues. Señor Jesús, en esta hora, Padre. Le damos gracias, mi Padre lindo, por estar en este hogar. Esperamos, Padre Santo, que tú seas mi hermana, con su hija, con sus hijos, Padre. Prohíbe lo necesario, Padre Santo, que sea una mujer y una mujer, Padre, su hija. Yo sé, mi Dios, que tú permaneces. Y tú eres fiel para tus hijos, Padre. Vas a tocar los corazones a lo lejos, Padre Santo. Tú eres un Dios suficiente, un Dios omnipresente. Un Dios que no te vemos, Padre, pero te sentimos, Padre Celestial. Toca los corazones de los suscriptores que van a ver esta necesidad, Señor amado. Padre, oh, papito santo, tú eres grande y poderoso. Bendigas a los suscriptores que piden oración, Padre. Que tú les bendigas y que tú les ayudes. Si están enfermos, Padre, pasa tu mano de poder, tu mano de sanidad sobre ellos, Padre. En su trabajo, donde quiera que estén, en tu presencia, en tu Padre. Fíjate con ellos, Padre, y llévanos con tu paz y bendición. Muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. A mi hermana, pues, me la bendiga, oye. Mamita, pues, me la bendiga. Me la bendiga. Pues, gracias. De poco a poco te vamos a... Si, mamita, ahí vamos a... De la pene, de caminar. De poco a poco de ahí vamos a sentar. Patrón, ahí. Vamos a hacer como que fuera. Pero yo creo que nos vamos a regresar aquí mismo, ¿verdad? Si, mi hija, por allá. ¿Por aquí nos callamos? Ajá. Bien, así es, nos vemos con nuestro video más. Y nos estamos hablando en otra ocasión. Estarán, la Dios les bendiga. Vamos a venir. ¡Vamos, mamita!